En otros temas, otros que están hechos bolas, es la Administración Estatal de Guanajuato, el Gobierno del Estado, sus funcionarios, en torno al caso de Juan Manuel Fernández Ruiz. Como se lo dimos a conocer, aquí en exclusiva, este empresario contratado por el Gobierno del Estado para contactar con empresas internacionales y ofrecerles los beneficios de Guanajuato para instalar plantas, uno gana más de cuatro millones de pesos anuales durante los últimos diez años, un promedio de cuatro millones y fracción, este año ganará cinco millones de pesos. A Miguel Márquez se le preguntó que qué objetivo tenía contratar externos. Miguel Márquez dijo, no es un externo, es parte del equipo, es un funcionario público. Además, ha sido presentado como director de atracción de inversiones. Bueno, pero quien no está de acuerdo con esto es la titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Isabel Tinoco Torres, a quien acudimos para solicitarle si Juan Manuel Fernández había rendido declaraciones patrimoniales a lo largo de los últimos años. Se tardaron mucho tiempo, se tardaron casi dos días en checar la base de datos y decirnos que no, que no ha rendido declaraciones patrimoniales. Y esto es porque no lo considera la Secretaría de la Transparencia funcionario público. A decir de Isabel Tinoco, un servidor público es aquel que aparece en la nómina, ese es el criterio, el que aparece en la nómina. Y como Juan Manuel Fernández ha recibido solo contratos, contratos millonarios, pero no dejan de ser contratos de prestación de servicios para traer inversiones a Guanajuato, bueno, pues no está en la nómina del gobierno. La funcionaria estatal, Isabel Tinoco, afirmó que no se viola ninguna ley porque Fernández no se encuentra, y lo repitió de nueva cuenta, en la nómina del gobierno estatal. 44 millones de pesos es lo que ha ganado en los últimos 10 años. La titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas aseguró que sería especulativo señalar que se ha violado alguna norma al no haber exigido al cazador de inversiones que presente una declaración patrimonial. Apuntó que como Secretaría de la Transparencia va a investigar, apenas va a investigar, bajo qué figura legal ha cobrado en los últimos años Fernández Ruiz. Entonces, escuchemos a la funcionaria, la titular de la Secretaría de la Transparencia, Isabel Tinoco. Mientras no esté reportada la persona como servidor público para nosotros, es decir, mientras no se encuentre nómina, se está actuando conforme a derecho. Actualmente la persona no se encuentra en nómina del gobierno del Estado. Mira, aquí habría que especificar y habría que saber específicamente cuál es la situación, como te repito, de la persona específicamente en gobierno del Estado. Independientemente de lo que la ley señala, tal vez sería especulativo mencionar que estaría violentando una norma en base a la situación en la que posiblemente se encuentra. Mientras no esté nómina como nosotros, la persona no se considera servidor público y por lo tanto obligada a presentar declaración. Y aunque ya tenga 10 años trabajando, secretaria, para gobierno del Estado, en el mismo puesto, o sea, en la atracción de inversiones, no se le estaría obligando tampoco. Sí, como te comento, habría que ver de qué manera, de qué manera está prestando sus servicios. Podría estar haciéndolo a través de un programa o un nombre específicamente hablando, prestador de servicios.